Las leyes en México han evolucionado para mejorar el entorno de las mujeres, así lo refirió el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, el diputado José Antonio de la Vegas Mitia. Esto al ser invitado por la Universidad Popular de la Chontalpa para dictar una magistral conferencia denominada Sin Mujer No Hay Democracia. Ante cientos de jóvenes en la Universidad Popular de la Chontalpa, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados señaló además que actualmente ya hay instituciones que defienden cabalmente a las mujeres y también hay políticas públicas que protegen a las mexicanas y a las tabasqueñas. Bueno, me parece que por supuesto que hemos evolucionado. Las leyes han cambiado para fortalecer el entorno de lo laboral, en lo social, en lo educativo, las madres trabajadoras, las madres soberanas, que son padres y madres al mismo tiempo y esas madres que también trabajan y llevan a los niños muy temprano, ya bañados, vestidos, desayunados, se van al trabajo, salen del trabajo, lo recogen, pues esas madres tienen que tener protección del Estado mexicano. Esta plática de que tengamos esa conciencia de que sí hay instituciones que defienden a las mujeres y ¿saben qué? Hay muy pocas denuncias. Hay áreas de atención a las mujeres en la Fiscalía del Estado, lo que era la Contraloría. Hay áreas de atención en el DIC, el CAMBI-DIC y también en el Instituto Estatal de las Mujeres que reciben pocas denuncias de violencia intrafamiliar. Y les voy a decir una cosa, les voy a comentar bastante una anécdota, donde se da mayormente esa violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, es en las comunidades locales, en las comunidades indígenas, donde se ve como natural que el hombre le pegue a la mujer a la cina. ¡Suscríbete al canal!